Entonces recuerdas, la ciudad se desnuda de su letargo contagioso y la noche huye aprensiva del horizonte dorado. El polvo cae de tus pestañas y navegas la mirada por el amplio dormitorio. La soledad te da los buenos días y vuela la sonrisa dibujada en tus sueños. Entonces recuerdas del poemario Aeróbicos en Versos Libres 1994 de David C. Robinson O.